¡Qué alegría, Andrea! ¡Qué alegría, Analia! Estar con un querido hijo dilecto, podríamos decir, de la ciudad de Las Varillas, pero también de toda la región, que hemos seguido a través del mundo, porque es parte integrante de la selección argentina de tenis de Copa Davis. Eduardo Joan engalanando este complejo Pinar Tenis Club de la ciudad de Las Varillas. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenidos para toda la región. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, la verdad que es un placer estar acá en Las Varillas. Como te estaba diciendo antes, mi primera vez que vine fue a los 10, 11 años, y bueno, ya pasaron muchos, y volver a los lugares donde siempre te sentiste cómodo y te sentiste muy bien acompañado es un placer, y hoy más en una inauguración, como la familia Beltrán y este gran proyecto que han iniciado ya hace unos años, y hoy por ahí se le cumplió. Así que felicitarlos a ellos, y bueno, muchísimas gracias a vos. A vos también, que nos conocemos hace mucho tiempo, y a toda la gente que está hoy acá. Se ha podido disfrutar de esta exhibición, gente que tenía conocimiento, gente que no tenía conocimiento, y muchos no saben que has viajado una enormidad de horas, que estás casi sin dormir, sin descansar, después de jugar la final de Schellenger de Salinas, en Ecuador. Sí, la verdad fue un viaje bastante largo, 30 horas para llegar, pero bueno, la verdad que una vez que llegás, ya está, las horas pasaron, y bueno, hoy disfrutando ya esta inauguración. Como te dije, estoy muy, muy contento de estar acá, es un placer que me hayan invitado para un día tan importante para la familia Beltrán, y bueno, y también para el tenis de Las Varillas. Seguramente, Eduardo, en tu interior lo disfrutás y mucho, porque son cuestiones diferentes al profesionalismo, a estar jugando tanto para tu bolsillo, tu carrera, como y especialmente para Copa Davis. Esto es otra cosa, es otro tipo de vida dentro de la misma cancha, ¿no? Sí, creo que es un poco reconocimiento a la gente también, es muy lindo que te reconozcan, hacer este tipo de actuaciones, en esta inauguración del día de hoy, bueno, creo que los jugadores sentimos siempre todo el apoyo de la gente cuando estamos mucho tiempo fuera, en muchos torneos solos, y bueno, se siente mucho en Copa Davis, que la gente te apoya muchísimo, y bueno, y en este tipo de acciones, bueno, la gente siempre alienta, y bueno, eso también te hace crecer también como persona, y bueno, y también como jugador para seguir motivándote para lo que viene en adelante. Muchísimas gracias, y no solamente llévate el cariño de la ciudad de Las Varillas, sino también la de mi pueblo, la de Pozo del Molle, que bueno, me permitió jugar al tenis desde el comienzo también, para la gente de Zacanta, para la gente de toda la zona a través de nuestro perfil, el agradecimiento eterno por tu don de ser, y por igualarnos a todos en un momento realmente maravilloso e histórico para la zona, no solamente para la ciudad de Las Varillas. Muy, pero muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, un saludo muy grande a Las Varillas y toda la zona de Las Varillas, y bueno, no me voy a cansar nunca de repetir que siempre me han tratado muy bien en esta ciudad.